Y mire, nosotros en este momento nos vamos a ir con Jimena Barbero, ya está en el estudio y nos trae. Y trae su cariño animal, impresionante. Yo estaba viendo las imágenes allá en las Islas de Edición. Hermosísimo. No, de verdad que envidia y de la buena. Es un gatito, amable. Es un minino que no cualquiera juega con él, pero se atrevió. Adelante Jimena, ¿cómo estás? Buen día. Gerardo Gina, muy buenos días. Así es Gerardo, me imagino que a la mayoría de ustedes les va a dar un poquito de envidia saber con quién estuve jugando. Con un pequeño, gran felino. Y como tú comentas, es un poquito travieso ya. Y nos dio una que otra mordidita, pero nada grave. Vamos a conocerlo. Es un tigre de bengala. Él es Tanuf, que en hindú quiere decir niño. Un tigre de bengala que tiene dos meses y medio de edad. Nació el 18 de noviembre. Ahorita está pesando 7 kilos y medio. No, 7, 700. Y es muy travieso. Y es muy travieso, como te podrás dar cuenta. Y bueno, todavía no está acostumbrado a las cámaras, ni mucho menos. Él fue separado de su mamá casi un mes, pues se lastimó al nacer. Pero hoy es todo un cachorro tigre fuerte y sano. Le encanta jugar y descubrir y explorar y saltar. Y todo lo que haría un infante, pues aquí un felino chiquito, una cría de felino también. Ahorita él come alimento especial, leche para felino y albóndigas especiales. Pollo cocido, croqueta para gato y por ahí también se le dan sus vitaminas, su calcio, etc. En un mes más o menos comenzará a comer como adulto, aunque todavía no vivirá con ellos. No, pues todavía va a tardar porque necesitamos que cobre primero mucho peso, que gane tamaño, que gane peso. Y bueno, ya para que no tenga ningún peligro en quedarse solito. Y aunque no lo crean los humanos y los tigres, nos podemos comunicar, pero no precisamente hablando. El llamado de él es a base de soplidos o su vocalización, esa base de resoplidos. Para nosotros sería como un resuflar entre los dientes, sería como un... Y de hecho ellos te pueden responder. Hermosísimo este tigre de bengala, sin embargo hay que hacer hincapié y van a decir que qué la tosa soy. Pero este tipo de animales no son para tenerse en casa. Gerardo, hemos sido testigos nosotros mismos de animales, de este tipo de animales exóticos, que terminan en las calles y algunos pues terminan muertos por irresponsabilidad de nosotros los humanos. ¡Qué belleza! Tiene dos meses y se ve increíble. Está hermoso. Aparte juguetón. Sí, bueno, pero ahorita de chiquito ya hay ganas de ver si vas a jugar con él. Exactamente. En pocos meses va a representar ya un peligro para nosotros los humanos. Claro, sería una irresponsabilidad, pero se ve hermoso. Hermosísimo. Tanu, ¿verdad? Tanu. ¿Qué quiere decir niño? Niño en hindú. Gracias, Jimena. Gracias, Jimena. Gracias, buen día. Hasta luego, buen día.